hola hola mis amores feo vecino de gemini sol luna ascendente y venus aquí te hablan en india en el intero para hacerte una lectura atemporal no tienes fecha específica cuando llegue a ti ha llegado en el momento que tus días quieren que escuches el mensaje que estoy transmitiendo para ti en el día de hoy aquí yo me voy a enfocar en dos personas en ti y en tu persona especial para algunos esto puede ser una persona que ni siquiera todavía hay una relación o sea no te ha expresado sentimientos un compañero de trabajo una amistad pero para la gran mayoría es una persona que tú has tenido algún tipo de situación por lo menos no yo dije aquí este es tú este es la otra persona pero la lectura puede ser espejo o sea puede ser que tú escuches este mensaje estudiando yo soy ésta y también este gemini pero tú puedes ser el cross watcher espía de gemini y sentir que eres tú ok entonces gemini mira aquí yo veo que tú en primera está como un enfoque aquí o en las próximas semanas no sé por qué esto puede ser el futuro vas a estar enfocándote en tú amor propio o es lo que te está recomendado tus guías ok fíjate que te salió esta carta que habla de eso y también el canje de sandal font salió la carta de la dulzura que dice sé dulce contigo mismo en todo momento rodéate de personas situaciones y entornos agradables ok y aquí está la carta de que tú estás en una a lo mejor tú estás tomando un tiempo de esta persona te estás alejando te has tomado el tiempo aquí de alguna persona o incluso separándote de algunos familiares amistades temporalmente porque sientes que necesitas enfocarte en ti o vas a estar siendo guiado por tus guías a enfocarte en ti ok es como que si tú necesitarás un tiempo o de estadística tus guías tomate tu tiempo contigo mismo ahora del otro lado también esta persona también necesita un tiempo ambos ustedes están con la misma frecuencia aquí esta persona sabe que tú o sea te siente como tú tienes su corazón en sus manos pero en esto esta persona tiene su corazón protegido para ti pero hay algo que esta persona todavía tiene que trabajar o está trabajando en eso aquí se sale a él a esta persona le sale el arcángel rafael con terapia de los ángeles confíanos a nosotros los ángeles tus preocupaciones e inquietudes y permítenos ayudarte con la carga es una persona a lo mejor que está teniendo como ciertas inquietudes en su vida preocupaciones estrés como que a lo mejor también esta relación contigo le causa ese estrés y preocupación porque a lo mejor hay cosas que tiene que solucionar para poder abrirse a este amor o está sintiendo un amor que realmente nunca había sentido esta persona si te fijas y tiene su corazón protegido puede ser que esta persona estuviera bloqueando su corazón aunque estuviera en una relación no importa ok pero al conocerte a ti ves como se está abriendo esas puertas ahí esta persona está abriendo las puertas del corazón pero le cuesta un poquito ok entonces como que esta persona se va a tomar esto con un poco lento o quiere las cosas lentas o tú ves que se mueve lenta porque esta persona tiene que solucionar todavía cosas tiene que resolver cosas todavía para poder abrirte completamente las puertas de su corazón aunque su corazón definitivamente ya estudio ya está enamorado enamorada puede que esta persona también esté yendo terapia o va a ir a terapia o esté buscando terapia o esté como pidiendo consejos o también puede ser que esta persona su guía está dando como algún tipo de mensajes aquí que no sé si esta persona lo reconoce o no como de sus guías pero aquí lo veo es como que ambos ustedes están en un proceso de sanación también siento que esta relación entre ustedes va a ser una relación o es una relación bastante sanadora transformativa porque ustedes al conocerse al iniciar esto aunque haya comenzado con una amistad solamente lo que sea que ustedes tengan esto va a ayudar como a como que les voy a mostrar otra fase de ustedes mismos que tiene que ver con el amor ok pero obviamente todos estos cambios tienen como toman como su tiempo mira yo no me he visto aquí pues está con los ojos cerrados todavía no he barajado y esta no realmente no es la carta que voy a usar para este lado pero me sale como aquí que está el 10 de espada o sea que puede ser que ambos ustedes hayan sufrido aquí desilusiones o estén pasando periodos bastante difícil recientemente y es como que se han apoyado ok o en su momento se apoyaron pero todavía no estaban del 100% listo listas ambos entonces están como una fase donde siento que tienen como energía de espejo donde ambos están como en la misma frecuencia no vamos a ver aquí para el signo de géminis o sea la persona que esté de este lado yo siento que también esta persona te ve a ti como tienes una energía sanadora sanador y tú también a esta persona es como un mutuo a la cosa si ves ok esta persona de aquí o sea tú o quien sea está avanzando esta persona profite se está tomando tiempo para tomar una decisión cuando se trata de tener una relación amorosa fija pues como está súper protegido o protegida ok esto es una persona que está enfocada en su trabajo en su dinero en su estabilidad su economía en sus proyectos o también puede ser una persona que ya está en una relación y por eso también las cosas aquí están un poco frenada me van a una energía que es muy estable o necesita enfocarse en su estabilidad si esto es una energía que puede que esté ligando aquí no se me sale con yo pregunté que está tu energía pero me sale con mucha energía de tierra o sea puede que tengas mucha tierra en tu carta astral o esto me habla de que tú te vas a querer tomar esto con calma también aquí me está hablando de tiempo en ambas partes ok esta persona de aquí o sea que ya te dije puede ser la otra tú sabrás me está hablando de alguien que está enfocándose en su trabajo en su dinero en su economía o que ya está en otra relación puede que ustedes hayan conocido en el trabajo o esto sea una persona que trabaje contigo incluso puede que ni siquiera todavía en tener una relación romántica pero hay algo ahí hay una chispa ok y yo veo que tú estás planeando aquí algo también enfocándote algo como que tú estás perfeccionando aquí algún tipo de esquí o que tú tienes o que quieres tener amor estás estudiando a lo mejor estás tratando de elevarte en tu carrera pero también me habla de un trabajo a lo mejor incluso que tiene que ver con físico mental emocional un trabajo o sea un enfoque aquí más bien en necesito estabilizarme pero también una energía bastante con los pies en la tierra entonces es como que si estoy sintiendo estos sentimientos me gusta pero tampoco me quiero como lanzar así o necesito primero siete estabilidad sin embargo yo veo aquí que esto es una relación donde tú sientes que el amor es mutuo me sale una energía bastante mutua recíproca son dos puestos puede que haya comenzado una amistad o como dos personas que se aconsejaban que se hablaban que se daban algún tipo de consejos se apoyaban y esto creció a crecer a un amor incluso un compromiso pero muy muy lento puede ser meses hasta años ok aunque yo pensé que está el 8 de oro pero el 8 de bastos porque fíjate tenía los ojos cerrados y lo que estaba visualizando el 8 bastos aquí me habla de mucha comunicación o haber comunicación o acción ok pero no el tipo de acción así como para compromiso tan rápido pero si veo que va a ser una relación donde hay muchos periodos de comunicación muchos periodos de acción yo siento aquí que hay alguien que trabaja aquí en la justicia o con la justicia o es un juez un abogado policía militar también siento que hay aquí que probablemente se tenga que divorciar o separar o se acaba de divorciar siento aquí también que esto es una relación de ustedes que llevan varias vidas conectando y aquí me habla va a salir como la verdad va a quien hablar con la verdad definitivamente veo que tú quieras aquí como una oportunidad con esta persona pero también lo estoy viendo que otra vez me habla como un poco de indecisión puede que tú estés eligiendo aquí entre dos personas o entre será que si quiero mudarme con esta persona no será que si quiero esto serio no será que quiero mantenerme todavía en esta relación o no pero me sale fuerte aquí la energía del dinero de estabilidad también puede ser que ustedes van haciendo muchas responsabilidades en este momento o muchas cosas muchas situaciones estás como viendo que va que pesa más ok y para algunos yo estoy diciendo que tienes como una decisión quiere tomar en el amor si me sale fuerte de este otro lado puede ser que tú seas quien tenga una decisión y por eso esta persona necesite más tiempo porque tú le estás diciendo todavía no o alguien está en una relación y les está tomando mucho tiempo en tomar una decisión porque esto es una persona que toma mucho tiempo en tomar una decisión que ha sido bastante demorada o la cosa aquí porque donde está también de cierta manera tiene algún valor ahí puede ser el tiempo que ha invertido familia dinero pero no diría que tanto tiene que el consentimiento porque me sale mucho oro de este lado esta persona tiene el corazón roto esta persona puede ser alguien que le han sido infiel y tienen un trauma la infidelidad o siente que tú le fuiste infiel o siente que le vas a ser infiel o tú sientes que esta persona te fue infiel a ti o hay un triángulo amoroso aquí por algún lado que un triángulo amoroso de parte de uno de los dos de ambos o en el pasado un triángulo amoroso hay un trauma con eso mira y siento que es esta persona que está sanando esto si esto es una persona que no se atrevía a abrir su corazón tenía su corazón bloqueado porque en algún momento en su vida sintió que tenía que luchar por amor o le fueron infiel o algo así entonces esto es una persona que tenía decidido o ha decidido mantener sus opciones libres o esto es lo que esta persona siente de ti que a lo mejor tú tienes otras opciones le hacen luchar por amor ok esta persona quiere manifestar esto contigo y no va a como echarse para atrás no va a tirar la toalla pero si veo que esto es una persona que de cierta manera para va a estar jugando juegos y va a haber personas aquí metidas tienen mucho miedo también aquí en una situación donde a lo mejor hay opiniones de otras personas o algo así pero sobre todo me muestra como una persona que tiene otras personas o que le gusta dar la apariencia de otras personas la idea ok porque estoy una persona está muy oliva fíjate que ambos ustedes tienen el rey de oro o ambos ustedes están casados o ambos ustedes trabajan juntos o ambos ustedes tienen una energía masculina muy fuerte de la parte sobre todo lo que es la parte financiera de buscar dinero trabajar puede ser que ambos tengan carreras similares ambos son personas muy estables o que le da mucha importancia a la estabilidad o sea no se van a llevar muy fácil tampoco por simplemente las emociones o esta persona tuvo algún tipo de divorcio o separación mira la justicia ustedes otra vuelvo y repito ustedes tienen aquí energía similares son muy similares ambos trabajan en la justicia también puede ser que ambos estén casados tengan que divorciarse o ambos están han pasado por un divorcio que los ha dejado básicamente en la ruina o ninguno de los dos quieren soltar una situación que les cuesta trabajo por ejemplo si trabajan juntos hay miedo aquí perder el trabajo o así o hay miedo soltar una relación por no perder dinero porque ambos ustedes tienen energía muy terrenal como que y también como que esta persona de aquí se agarra mucho a lo que es la parte financiera o la parte estable no le gusta mucho salir a la zona de confort es que ustedes dos no les gusta mucho salir a la zona de confort hay una situación aquí algo que le cuesta trabajo me habla de una relación también algo como que ha tenido un problema financiero a lo mejor a través de un divorcio o que piden miedo que va a haber un problema financiero si se hace un divorcio o son dos personas que llevan tiempo soltera soltera y le dan más prioridad a lo que es la parte de laboral y tienen como un poco de miedo que al unirse no sé como que perjudicar la finanza o algo así pero al mismo tiempo es como que siento que ustedes están en la misma frecuencia incluso lo que pasa que esta persona de aquí que sería tú ya estás como más avanzada porque estás en el amor propio esto y esta persona está en este trabajo de trabajar en su amor propio o algo así como que confiar más en el amor aquí hay que balancear energía femenina para poder confiar más en el amor porque está muy manejándose mucho de su energía masculina puede ser que sea una relación de mismo sexo también pero no no necesariamente tiene que ser hay dos personas aquí que están como que quiero esto pero hay que tomarse un tiempo puede ser que repito esto sea compañeros de trabajo amistad pero esto se va a desenvolver algo como tiene que ver con un compromiso un matrimonio pero también hay como mucho miedo aquí por lo menos de parte de esta persona al compromiso o hay un o está en una relación que está bastante en como un conflicto y esta persona es como que no quiere soltar no quiere perder si esta persona que tiene varias personas en su vida o tiene otra relación no quiere soltar eso no quiere perder y está acá tampoco pero esta parte de acá está más como considerando lo está no esta está como que una energía bastante como yo está egoísta de que déjame ver por mí primero pero a la vez no quiero perder nada entonces ni como ni dejo comer ni de suerte tiene suelta esta otra persona sin embargo la justicia que yo veo que eventualmente esto aquí se va a balancear eventualmente aquí va a ver como una decisión que se va a tomar ahora si esto es una persona que tú estuviste casado o estás casado aquí puede caer un divorcio y va a haber como un problema aquí que tiene que ver con cómo se comparten o se dividen las finanzas y cosas así o el dinero o algo así pero igual yo veo aquí como la posibilidad de llegar a un compromiso un compromiso a largo plazo para un compromiso lo que tú vas a hacer es que sí aquí posiblemente hay un compromiso un matrimonio ok si tú quieres reclamar lo positivo de esta energía para manifestarlo porque la manifestación funciona que tú sientes que ya existe en tu vida lo que tú quieres no que ojalá sea para mí esto no es para mí no eso así no funciona eso es moverte desde la carencia como esta energía de aquí y vas a traer precisamente carencia entonces si tú quieres manifestar algo en tu vida reclámalo como que ya existe en tu vida como que ya estuve entonces reclámalo dándole un like a esta lectura ahora aquí la versión extendida vamos a ver con mucho más detalle qué pasa aquí porque yo estoy viendo dos personas que son totalmente igual puede ser que ustedes sean totalmente igual de tercos totalmente igual de no doy mi brazo a torcer totalmente igual de me importa más mi dinero o no quiero salirme esta relación pero a la vez yo veo que ustedes van a terminar posiblemente una relación pero les va a costar un poco va a ser un poco lento esto puede ser meses hasta años veo aquí también mucho enfoque aquí y posible como que ambos ustedes tienen un puesto de jefe o les importa no sé hay como una energía así bastante fuerte o firme también de no querer soltar no querer salirse de la zona de confort y tomar decisiones más desde la parte material desde la parte estable que desde su corazón y su cabeza o sea desde donde me siento cómodo o cómoda ok para nuestro examen y para no estar en eso entonces vamos a ver la versión extendida si aquí sale qué es lo que acción que esta persona va a tomar y tú también o sea cómo vas a reaccionar a esa acción cuáles son los sentimientos que esta persona tiene si tiene algún plan con sus intenciones cómo te ve vamos a ver porque tiene tanta energía aquí de tierra y también de paso de tu lado también vamos a ver ok tienes dos maneras de ver esta acción de versión extendida puedes verla en mi sitio web si quieres descargar esta versión nada más o sea la lectura de gemini o si quieres ver todos los signos si quieres ver más de un signo te recomiendo que te unas al club y hay pide patrón donde tendrás acceso a todas te voy a poner ambas información en la descripción de este vídeo o si estás en youtube también te pongo un enlace por acá de la página del sitio web si es que quieres descargarlo individualmente no te puedo poner dos enlaces pero te pondré la página o sea pero si quieres patrón te lo dejo aquí en la cajita de descripciones te invito a que te unas a mis otros canales de youtube y a mis otras redes sociales y te doy las gracias por permitirme leer tu energía en el día de hoy así que nos vemos en la versión extendida o nos vemos en la próxima bye